Con mucha alegría, bueno, esperábamos el momento, casi vigilia toda la noche esperando y bueno, ahora esperar el próximo pasito que es a fines de octubre, donde lo van a ver los teólogos y después ya en marzo, que pasaría a fines de marzo, a manos del Santo Padre para que lo inscriba en el libro de los santos. ¿Acá también hubo vigilia? ¿Estuvieron esperando a la madrugada hasta que llegó, digamos, esa comunicación desde el Vaticano? Y yo estoy cada uno en su casa, pero bueno, rezando, rezando, unidos en oración con la gente allá en Brocheros y hubo vigilia toda la noche. Y bueno, mucha alegría y es un momento, ya estamos, un pasito, ya se siente el olorcito de peperina de Brocheros en el cielo. Muy bien. Y además, bueno, seguramente esperando que, esto se confirmará más adelante, ¿no?, que esta canonización pueda llegar con la presencia del propio Papa aquí en la Argentina. Sí, esperábamos que viniera para el 2016, pero parece que no va a venir el Santo Padre para el 2016, así que se verá, si se hace desde Roma o si él viene acá a Argentina, Córdoba, sería en Córdoba, es lo que queremos. Que sea en Córdoba y que sea acá, digamos, en el sitio donde Brocheros hizo su obra. Claro, sí, sí, o sea, defender su lugar. Marisa, ¿y ustedes están organizando ya lo que anualmente se organiza, que es la peregrinación? Sí, este año vamos a hacer dos, que es una hora, el 12 de octubre. Vamos a Brocheros, o sea, estamos todo el día, el viaje ida y vuelta en el día. El costo de 400 pesos se tiene que inscribir acá en la parroquia. Y bueno, tenemos más o menos como itinerario, llegar, ir al museo con una visita guiada. Después celebramos la misa siempre, compartimos el pancito. Y bueno, y ya después a lo mejor hacemos un recorrido. La otra vez fue a Panaholma, conocimos el lugar, la historia. Y bueno, esta vez creemos que va a ser una gruta nueva que hay de la Virgen de Fátima. Peregrinación. Siempre son peregrinaciones, o sea, no son viajes turísticos, son peregrinaciones. Y siempre con la devoción de Brocheros y bueno, a seguir rezando, que estamos a un pasito. A todos los brocherianos les pedimos que recen, mucho. Y bueno, ya está.